Saben que cuando Carla Constan negocia con TVN, hay una persona que armó un escándalo y se mandó una pataleta... ¡No! ¿En serio? Ya cuéntate, ¿quién? Vamos a dar la palabra pataleta. Hay una mujer que fue a poner los puntos sobre las I por la posible llegada de Carla Constan. ¡Qué penoso! ¿Posible llegada de Carla Constan a...? Buenos días a todos. Le habría gustado quizás a Cristian Sánchez, que ya habían trabajado juntos. ¡Oh, severos! Le habría gustado quizás a parte del panel, porque es una mujer muy simpática, pero... ¡Menos a una persona! Según nuestra información, la persona que ha abrido a reclamar por la posible llegada de Carla Constan, es el nombre y apellido, y es María Luisa Godoy. La María es que arrancó. Porque ella, digamos que dijo así como una cosa como... ¿Qué? ¿Van a traer a Carla Constan? ¿Me van a sacar del matinal una vez más? ¿Cuándo me hacen esta letera? Ojo, le encuentro toda la razón a la María que haga pataleta. Yo dije pataleta. Porque la canita se la come en cuanto a televisión. ¡Qué diariamente hablamos! Si tú pones a la María Luisa Godoy y a la Carla Constan, perdóname, pero la Carla Constan es una persona que tú la puedes dejar hablando y conversando y tirando temas. María Luisa yo creo que es alguien bastante más, en un formato más empaquetado, que tiene que estarle diciendo lo que tiene que decir. Ya, pero perdón. A ver, pero espera un poquito. Bien cortito. Sí, diga, diga. Sí, ya. Bien cortito. Carla Constan, entonces estamos hablando de que tiene... Constan. Tres ofertas. Televisión. Buenos días. Ah, bueno, TVN. Y Mega. En Mega, en donde ya en junio había salido de su reality, ya le habían ofrecido después de sus vacaciones ser la animadora del mucho gusto. No sé así, con contrato. No salía panelista, sino que no. Carla Constan. Constan. Animadora de mucho gusto, bla, bla, bla. Y firmó ese contrato. ¿Por qué se quedó en Mega? Espera, me contextualicemos que Katy Saloni estaba con la licencia cuando llega a Carla Constan. Que le iba a reemplazar hasta diciembre. Oye, pero en un minuto se acomodió que Diana llegaba a Buenos Días. Y yo no escuché en ninguna parte que la Mari le molestara. Esa es la pregunta del mijo. ¿Cómo voy a decir que le molestaba si tal Mari hoy? ¿Habrá reclamado igual? Yo creo que ella no reclamó porque sabía que le sumaba a estar al lado de Diana Boloc. Y yo creo que cuando se le ponen a Carla Constan, le ponen una par un poco más parecida y la comparación puede ser deplorable. Yo creo eso. ¿Qué dicen ustedes? Yo, mira, vamos... Esto es muy bueno, pero todavía no. Es que vamos por parte, vamos por parte. Buena pregunta lo que hace Mariela. Para lo cual no hay respuesta. Claro, no hay respuesta porque no hemos investigado, pero sí hay respuesta con respecto a lo de Carla, que la habría molestado. Yo le hice una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que decidió por Mega y no así por Televisión o TVN? ¿Por qué era el canal ganador? Mucho gusto, llevaba 47 meses ganando. Y obviamente si tienes una oferta del canal ganador, ¿para qué te vas a ir a levantar un buque? Ay, pero chicos, no será porque... Pero nadie sabía que la cuestión después iba a ir a pique otra vez. Ya, pero ¿por qué creen esto? Nunca tanto, pero yo me imagino que es porque le ofrecieron ser la animadora única. Ya, Claudia, ¿por qué crees que se queda en Mega? Porque está el amiguismo. Ya, la gente tiene toda esa gente con la que trabajó desde muy jovencilla. En Canal 3. Ya. Mariela, ¿por qué crees que se quedó en Mega? Por quedarse en el equipo ganador y por Lucas. ¿Saben por qué se queda en Mega, Carla Constant? ¿Por qué? Y voy a decir, y vamos a decir... No, dilo tú, te lo doy. Que solo una persona de este panel acertó. Es verdad. A medias. A medias. A medias. Carla Constant no se queda en Mega ni por la oferta de ser animadora, porque animador iba a ser en todos los canales, ni por ser el equipo ganador, porque ella se cree capaz de levantar un equipo. Ni por amiguismo. Ni por amiguismo. Carla Constant se queda en Mega única y exclusivamente por... Dos cosas. La primera, el matinal de Chile edición no le habría gustado este nuevo formato de los cuatro animadores. Y dos, que es la más importante, porque Mega le puso más... Plata. Por más dinero. Exacto. Y que cualquiera se queda también. ¿Sabemos cuánta plata le ofrecieron por quedarse? Y con plata baila el monito, y este monito hizo la tremenda fiesta con todo lo que le pasa. ¿Hice una fiesta? No, no, no hice una fiesta. Y cómoda también, porque resulta que era llegar a un lugar distinto, es completamente cambiar. En cambio, ahí seguía en un lugar con gente que ella conocía, yo creo, también. Y además le subieron las lucas. Oye, ¿cuántas plata sabemos? No tenemos las lucas exactas. Falta una fuente para confirmar. ¿Me gustaría más o menos? No, harto. Es mucha plata. ¿Más de 10 millones? Mucha plata. ¿Más de 20? ¡Qué suerte! No, no, no. Ay, Claudia, es que me gustaría preguntarle a los chiquillos por esta supuesta pat... A los Tachuelas, en verdad, le voy a poner hoy. ¿Por qué no dicen los Tachuelas? A los Tachuelas le voy a poner hoy. Este amiguismo que se ha dado aquí es medio sospechoso, pero bueno, lo voy a dejar pasar. Oye, sobre la pataleta de María Luisa Godoy. Ustedes me podrían decir si esta pataleta fue algo que se dio en el piso, en la reunión de pauta... ¿Cómo se enteró? O si fue un llamado al jefe de los jefes, al señor ejecutivo, algo así como de Aguirre, que es su regalona, y a él le habría hecho la pataleta. Te pones mala. Muy mala. Te pones mala con tus preguntas. Pero como acá no hay anillismo, podemos contar. Ahora, tírate tú. Mientras todos hablábamos de esta oferta de Diana Boló, que qué sé yo, Carla Consa negociaba en silencio. En silencio con TVN, en silencio con Televisión y en silencio con Mega. Pero ese silencio obviamente se quebraba en los minutos en que a los equipos sí se les conectaba. Que existía la opción de que llegara otra persona, porque también eso hablaba de una evaluación de poner a otra persona en pantalla. Recordemos también que fue la única animadora de Matinal que no fue nominada para el Copihue. Injusto, injusto. Injusto. Pero fue en el periodo de negociaciones. Claro. Entonces ella llamaba y se comunica. María Luisa Godoy tenemos entendido que se entera de esta situación, de esta negociación, que ella primero, muy tranquila, muy correcta, ¿cierto? Muy bien, veamos qué es lo que sucede. Y cuando sale o habría salido de pauta del canal, qué sé yo, el amigo teléfono habría funcionado. Ah, oye, una pregunta. Y llama a quién, perdona. Antes de que... Para que termine la idea, por favor, antes de sorrisas. Para que termine, ¿qué? Y llama a quién, al jefe, 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 jefe. Llama, digamos, a un importante ejecutivo. Jefatura. Importante ejecutivo. Oye, con respecto a lo que están hablando, porque, ya, dijiste que María Luisa Godoy habría roncado. Pero, ¿habrían puesto atención a este ronquido y por eso no se concreta la llegada de Carla Constant? ¿O es Carla Constant que decide no llegar al muy buenos días? No, yo tengo entendido y corrigen, señor Coco, que es más decisión de Carla Constant el que darse mega por un tema económico.